Música Cocinamos a fuego lento conejo al ajillo en salsa Lo ingrediente lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo, dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Vamos a empezar pelando todos los dientes de ajo Yo he utilizado una cabeza, pero si os gustan tanto los ajos como a mi marido Os recomiendo que por lo menos le echéis dos cabezas de ajo Hay quien simplemente le echa los dientes de ajo sin pelar Lo aplastamos un poco y se lo añadimos Pero a mi me gusta echárselos de esta manera Pelados y troceados Música Una vez que tengamos todos nuestros dientes de ajo pelados lo vamos a lavar, lo secamos muy bien Y lo troceamos como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Música Lo vuelvo a repetir Podéis añadirle los ajos enteros Pero a mi me gusta más añadírselos de esta manera Troceados Música Música El conejo que está troceado también Se lo he dicho al carnicero o lo podéis trocear vosotros mismos Lo vamos a coger y lo vamos a salpimentar Le añadimos pimienta negra Si es recién molida, muchísimo mejor Y un poquito de sal Y una vez que tengamos estos dos ingredientes Lo mezclamos muy muy bien con la carne Música La carne de conejo, aparte de estar muy buena Es muy barata Y ya la podéis encontrar en cualquier supermercado Música En una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva Música Añadimos los ajos Y vamos a dejar que se doren Música Una vez que tengamos nuestros ajos doraditos Vamos a añadirle la hoja de laurel Música Y el vino blanco Dejamos unos minutos para que el alcohol se evapore Música Música En nuestra olla de cocción lenta Añadimos la carne de conejo troceada Música Y todo lo que hemos tenido en la sartén Nuestros ajitos dorados Nuestra hoja de laurel Y el vino blanco Música 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 Mezclamos bien Todos los ingredientes Con la carne de conejo Música Música Y ya lo único que queda Es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas después Y tres horas después Este es el riquísimo resultado Música Música En esta receta no te puede faltar Un buen pan para mojar en esa rica salsa Música 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 Una vez que ya tengamos listo nuestro conejo al ajillo en salsa Lo único que nos queda es emplatar Y podéis acompañar con unas ricas patatas fritas Y por supuesto como ya os he dicho antes Que no os falte el pan Música Para los que me preguntáis Este es mi otro canal Se llama Las Delicias de Maite Y allí vais a encontrar recetas caseras Dulces y saladas Música Como por ejemplo Estas deliciosas hamburguesas rellenas de queso Una gran variedad de ensaladas Súper saludables Música Deliciosas recetas de pescado Como esta de merluce y gambas con bechamel Música Música ¿Quién dice que las tortillas solo se pueden hacer de patatas? Mirad esta de gula con aglioli Recetas para los amantes de la pasta Como este plato de espaguetis con gambas al ajillo Música Una gran variedad de pizza Como esta de base de patatas fritas Música Salsas que te chuparás los dedos Como esta que hemos hecho de ensalada Caprix Música Y como no postres Súper fáciles como este de limón Música O tartas tan deliciosas Como esta que hemos hecho De los caramelos verdes original Música Y por supuesto no puede faltar Una gran variedad de helados caseros Como este de fresas con leche condensada Música Recuerda para cocinar recetas caseras Tanto dulce como salada Música Las delicias de maite Música Ahora mismo está saliendo en la parte de arriba El enlace que os llevará directamente al canal O también lo podéis encontrar en la cajita de información Música Música Aquí tenéis los ingredientes Que os va a hacer falta Para hacer esta receta de conejo Al ajillo en salsa Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música Música